Reforma eléctrica de AMLO versus Reforma eléctrica de EPN. Ahora que estamos discutiendo lo que ocurre con el sector eléctrico nacional, es bueno recordar que la reforma energética de Peña Nieto, aprobada en el año 2013, tenía como objetivos ofrecer tarifas más bajas y volver a la CFE una empresa rentable que generaría ganancias para beneficio de la sociedad mexicana. Pero la realidad es que las tarifas nunca bajaron y la realidad es que las tarifas de las finanzas de la CFE están más asfixiadas que nunca como consecuencia de estos contratos leoninos a los que fue sometida la reforma energética de Peña Nieto, la cual prometía generar utilidades para el beneficio de la sociedad. Nos ha costado una realidad desde que comenzó su aplicación más de 470 mil millones de pesos anualmente. Son fobaproas año con año que de su mayoría terminaron beneficiando a las transnacionales. Los únicos que ganaron con esta reforma fueron unas cuantas empresas que tienen sus ganancias aseguradas con contratos legados a 24 años en detrimento a las finanzas de la CFE. Además que la reforma de Peña Nieto echó por la borda la planeación del sistema eléctrico nacional. De ahí que existen desequilibrios también en la red que luego se traducen en mayores costos para todos nosotros los mexicanos. Quienes se oponen a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, en la práctica están defendiendo la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Una reforma que hoy sabemos que no solamente no funcionó ni funciona, sino más bien que es un completo fracaso. La reforma de Peña Nieto jamás le interesó volver a la CFE una empresa rentable. En todo caso, si vemos en realidad lo que se buscó fue dividir y debilitar a la CFE para entregarla en bandeja de plata. Entregar el sector eléctrico nacional a unas transnacionales. Y sigue siendo así. Sigue siendo inevitable. Las tarifas eléctricas van a subir en detrimento de los que menos tienen. La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador busca evitar que lleguemos a ese escenario. Para ello, se busca reformar tres artículos constitucionales. El 25, el 27 y el 28 constitucional. Ahí se establecerá claramente que el Estado será el responsable de preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación. También el Estado garantizará el abasto continuo de energía eléctrica. Esto como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional en cuanto a energía. Es importante recordar lo que pasó en febrero del año pasado. Cuando un apagón paralizó gran parte del norte de nuestro país. Cuando llegó un vórtice polar a Texas y al norte de México, los precios del gas se dispararon tanto que las empresas privadas en México optaron por apagarse las que generaban energía. La situación fue tan grave que el gobernador de Texas incluso tuvo que prohibir, ante unos días, la exportación de gas natural hacia México. ¿Qué pasa? Vino un gran apagón y ¿quién entró en acción? La Comisión Federal de Electricidad, usando todos sus recursos para restablecer el servicio eléctrico. Y esa experiencia explica del por qué es importante fortalecer a la CFE. La reforma eléctrica del presidente López Obrador crea un nuevo sistema de despacho eléctrico, donde se le da la prioridad a la CFE en un 54% de participación en el mercado. El restante 46% es repartido entre los privados, nada despreciable. Con esto se privilegia la confiabilidad del sistema eléctrico mexicano por encima de la ganancia de los privados. Y también la confiabilidad no es otra cosa que evitar que se nos vaya la luz por cualquier causa. La principal crítica que la oposición genera contra esta reforma es que la CFE terminará generando energía cara y sucia. No es cierto. Esta reforma obliga a la CFE en despachar en función de los costos de generación, es decir, despachará primero las centrales que reporten menos costos y así sucesivamente, hasta llegar al 54% del mercado. Es cierto que algunos privados generan energía barata, pero en el modelo actual de despacho se les termina pagando en referencia a quien produce la energía más costosa. De tal suerte que aunque produzcan energía barata, eso no termina beneficiando a los usuarios, ni a ti ni a mí, sino que sólo se traduce en mayores ganancias para los privados. En el nuevo modelo de despacho que proponemos, si una empresa produce energía barata, se le pagará un precio acordado, y esto se traducirá en menores costos para el usuario. Es importante recalcar que la reforma eléctrica del presidente López Obrador no acaba con el sector privado. Incluso queda de manifiesto en la Constitución que la CFE podrá adquirir energía eléctrica a los privados si así comience. La idea simplemente es crear un nuevo marco legal que le permita a la CFE y a los privados obtener ganancias de forma justa con piso parejo. Y si eso ocurre, ganará el pueblo de México. Respecto a las energías limpias, la reforma del presidente López Obrador reconoce la necesidad urgente de llevar a cabo una transición energética. La transición energética es el compromiso que tiene el gobierno mexicano con el mundo por reducir las emisiones de carbono. Si esta reforma se aprueba, el concepto de transición energética quedará plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En concreto, en el artículo 28, se adicionará un sexto párrafo donde se otorgará la responsabilidad a la CFE de llevar a cabo la transición energética y estar a la mano con los Acuerdos de París. México será uno de los primeros países que incluya la idea de transición energética en su carta magna. Eso es reflejo del gran compromiso que tiene este gobierno con el medio ambiente. Y en concordancia con la transición energética, la CFE se compromete a no construir ninguna planta de carbón más. Actualmente, solo existen tres en México en comparación con las 946 plantas de carbón que tiene China o las 286 que tiene Estados Unidos. No conforme con esto, la CFE impulsará dos grandes proyectos de energía limpia renovable. Se van a rehabilitar 14 centrales hidroeléctricas y se va a construir un enorme parque solar en el estado de Sonora, uno de los más grandes de Latinoamérica. El litio será un mineral estratégico y el estado mexicano será el encargado de la exploración, explotación, distribución y almacenamiento de este valiosísimo mineral. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios de esta reforma? Una vez que se fortalezca a la CFE, ésta tendrá mucho más dinero para modernizar su infraestructura. Además, la CFE recuperará el control de la planeación y con esto se garantizará el suministro confiable en precios bajos. De esta forma, la CFE también recupera el control talifario y eso es garantía de que no vamos a tener tarifas elevadas en el futuro. Es muy importante compartir este tipo de videos. Les quiero pedir, de favor, si le pudieran dar un me gusta a este video y compartirlo a sus compañeros, a sus amigas, amigos, para que estemos todos enterados de los beneficios de esta reforma eléctrica que en unos meses, en unas semanas, estaremos discutiéndolo aquí, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un muy cordial abrazo. Hasta luego. ¡Gracias!